¿Cómo no agradecer al Creador de los cielos y la tierra, cierto? Dar gracias. Dar gracias. Dar gracias por la obra sobrenatural que Él está haciendo en tu vida. En el corazón de tu esposo. En el corazón de tu esposo. En su vida. Hay sanidad. Total para tu esposo. Hay sanidad. Sanidad. Tu esposo tiene la mente de Yeshua. Tu esposo es saludable, lleno de vida. Tú estás bendecida. Tu hija también. Tu esposo bendecido. Tu hijo bendecido. Tu casa bendecida. Tu economía, tu economía bendecida. Tu salud bendecida. En tu casa hay paz, en tu casa hay paz. En tu corazón hay gozo. El gozo de saber que el Eterno está con ustedes. Está con ustedes. Él está con ustedes. Él hace que todo plan del adversario no funcione. Toda obra de las tinieblas no funciona. Se manifiesta en ustedes la protección del Eterno. Ustedes habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente. El Eterno aleja de la vida de ustedes. El Eterno aleja de la vida de ustedes toda obra de las tinieblas. En vuestras finanzas que Él les da sabiduría, gracia, a favor para gestionar, administrar y multiplicar las riquezas, los recursos que Él ha puesto en vuestras manos. Vuestras empresas, vuestros negocios prosperan. Vuestros negocios, vuestras empresas prosperan de una manera sobrenatural. Se manifiesta la gloria del Eterno en ustedes. ¡Jaleluya! ¿Cómo no dar gracias, cierto? ¿Cómo no agradecer? Puedes tener paz en medio de la tormenta. ¡Jaleluya! Tú puedes tener paz aún en medio de la más grande, de la más grande tormenta. Tú puedes tener fe, esperanza. Paz, paz en tu vida. Paz, paz en tu casa. Paz, paz en tu hijo. Paz, paz en tu hija. Paz. Paz, paz en tu hijo. levanta tu voz y adora levanta tu voz y adora levanta tu voz y adora al rey Yeshua al rey Yeshua al rey Yeshua al rey Yeshua Amén Aleluya Yo tengo gozo en mi corazón al orar por ustedes, yo tengo gozo en mi corazón al levantar mi voz y orar al Eterno por ustedes cada día. Yo tengo gozo, paz en mi corazón, yo tengo gozo, paz en mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Te imaginas? Viene ese día, viene, viene, viene ese día donde aquí, aquí, aquí va a estar una multitud de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, tataranietos que van a estar adorando las 24 horas y vamos a estar nosotros con nuestra voz proclamando favor y gracia del Eterno sobre las familias en las naciones. Tu esposo es bendecido, tu esposo es saludable, tu esposo es prosperado, tu esposo es creativo, tu esposo tiene la mente de Yeshua, tú eres bendecida, saludable, llena de vida. Aleluya, y lo digo a viva voz, con un entusiasmo grande en mi corazón, con un corazón lleno de pasión, proclamo la vida de Yeshua, nuestro Mesías en ustedes. Amén, aleluya, amén.